Desde el candidato a gobernador y que salimos en unidad, salimos fortalecidos y que el único objetivo que tenemos es alinear al Estado de Puebla en la cuarta transformación en el proyecto alternativo de Nación. Como decía, es el llamado a todos, a todas, los simpatizantes, los integrantes de Modena y sobre todo a la ciudadanía que lo que queremos ya es transitar esta etapa de manera unitaria, de manera pacífica, que pongamos en el centro, como se ha dicho, el proyecto alternativo de Nación y que nos incorporemos lo más rápido y en las mejores condiciones a todo este esfuerzo que nacionalmente está encabezando nuestro presidente de la República.